El piloto mexicano Sergio Checo Pérez tuvo una destacada actuación en el Gran Premio de Mónaco, en donde terminó en la cuarta posición después de haber arrancado en el noveno sitio. Pérez contó con una extraordinaria estrategia de Red Bull y un gran manejo a lo largo de la competencia, lo que le permitió recortar posiciones y meterse prácticamente al podio. Max Verstappen ganó la carrera por delante de Carlos Sainz de Ferrari, que fue segundo lugar, y de Lando Norris, quien se ubicó en la tercera posición y estuvo a punto de perder este puesto en la parte final de la carrera justo ante Checo Pérez. Con la victoria, Verstappen es ahora líder del campeonato por delante de Lewis Hamilton, mientras que la escudería Red Bull es ya también líder en la campaña y en el campeonato de constructores. El error del día fue cometido por la escudería Mercedes, que no pudo desatascar una de las llantas de Valtier y Botas y que a la postre le costaría el abandono en la carrera. De esta forma, Red Bull sale con carro completo de la competencia, llevarse la primera y la cuarta posición y recuperar el liderato de la categoría de piloto y constructores en este Gran Premio de Mónaco.